La relación laboral con tus trabajadores es de vital importancia para tu negocio. Es por ello que desde el primer día de trabajo deben estar ya formalizados. Existen varios regímenes para que puedas formalizar a tus trabajadores. Sin embargo, son dos los más usados por nuevos negocios. El régimen laboral general, en el cual le ofrecerás una serie de beneficios laborales a tus colaboradores, como gratificaciones, CPS, vacaciones, seguro social, entre otros. Para inscribir a tu colaborador deberás realizar los siguientes pasos. Debes firmar un contrato de trabajo con tu colaborador. Este debe tener tres copias. Una para tu empresa, la segunda para tu trabajador y la tercera para el Ministerio de Trabajo. También conocido como Mintra, la cual enviarás electrónicamente en la sección Sistema de Contratos y Convenios dentro de su portal. Luego registrarás la información laboral de tu nuevo trabajador en tu registro, entrando con tu clave SOL en la página de la zona. Recuerda, todos los meses deberás presentar la planilla de pagos a través del aplicativo PDT Plame, con información como salarios, restricciones de impuestos de cuarta y quinta categoría, contribuciones de salud, entre otros conceptos. Régimen laboral especial. La ley MIP, incluyendo sus últimas modificaciones en julio de 2013, con la ley 30.056, permite que puedas formalizar a tus trabajadores bajo régimen laboral especial. Bajo este régimen, tienes las ventajas de ofrecerles a tus colaboradores un plan laboral, pero con un paquete menor de beneficios, disminuyendo tus costos al inicio del negocio, como por ejemplo, la reducción de 30 a 15 días de vacaciones anuales, optar por el Sistema Integral de Salud, CIS, en vez de salud, cuyo costo es menor. También, la eliminación de las ETS y las ratificaciones, entre las características más importantes. Recuerda, debes ser una micro o pequeña empresa para que puedas acogerte a régimen laboral especial. Para acogerte, debes inscribir por lo menos a un trabajador en el registro de la micro y pequeña empresa, también conocido como RMIPE, entrando a la página del Ministerio de Trabajo. Bajo las últimas modificaciones de la ley, el RMIPE será administrado por la SONAM. Recuerda, que todos los meses, debes realizar tu declaración de planillas y pagar 15 soles por trabajador al Sistema Integral de Salud, también conocido como CIS. Por otro lado, deberás hacer las retenciones de quinta categoría y los aportes de los fondos de pensiones de tus trabajadores. En el siguiente video, te explicaremos los trámites especiales que debes seguir dependiendo del giro de tu negocio.